Lo que hemos preparado el día de hoy con muy poquitos ingredientes es un postre que queda riquísimo con un toquecito a canela bien sabroso. Esperamos que nos acompañes hasta el final del vídeo para ver cómo lo hemos preparado. Lo primero que vamos a hacer vamos a poner este tres cucharadas de azúcar y tres y también vamos a poner una cucharadita de agua. Aquí lo movemos y lo llevamos al microondas. Por aquí lo vamos a poner y lo vamos a dejar dos minutos con mucho cuidado para que no se vaya a quemar el caramelo. Por aquí ya lo sacamos del microondas estuvo este en dos minutos por aquí lo dejamos y ahora como está muy caliente con mucho cuidado yo voy a hacer esto que todos los bordes del del recipiente donde lo pusimos se llene del del caramelo para poder este vaciar nuestro flan y así hasta que esté bien cubierto todo el todo el borde del caramelo pues ha quedado listo ahora sí vamos a preparar nuestros ingredientes para nuestro delicioso flan aquí tenemos este dos huevos por aquí los vamos a poner están a temperatura ambiente y también vamos a poner una tacita de leche ponemos este un poquito de vainilla una cucharita de vainilla se la ponemos y también vamos a poner este azúcar yo voy a poner tres cucharadas de azúcar pueden poner dos yo voy a poner tres y por aquí hemos terminado de batirlo muy bien ahora lo que sigue lo vamos a colar por aquí tenemos este donde lo vamos a colar aquí tenemos un colador y lo colamos pues si estuvo bien esté bien batido aquí tengo el recipiente donde voy a poner toda la mezcla que batimos y para darle ese toquecito y ese sabor riquísimo le vamos a poner este un poquito de canela así la que ustedes gusten ponemos toda la mezcla y lo llevamos al microondas lo colocamos en el microondas y lo ponemos por cuatro o cinco minutos miren por aquí les voy a mostrar así es como queda no se vayan a espantar cuando lo preparen aquí en el microondas creo que nadie les ha enseñado esto así es como queda bueno pues ahorita lo vamos a retirar del microondas y lo vamos a dejar enfriar es muy importante como les digo dejarlo enfriar y así es como ha quedado nuestro flan miren por aquí se los muestro muy importante dejarlo enfriar bueno pues lo vamos a poner por aquí en un platito por aquí lo colocamos en el plato y así es como ha quedado nuestro plan tan fácil de prepararse miren y con un toquecito a canela pero riquísimo y así queda el flan miren así bien esponjoso miren no tiene que pedirle nada si lo llevas al horno o a baño maría pues en el microondas lo preparamos y queda riquísimo y no se imaginan el sabor que tiene delicioso miren espero que les haya gustado el vídeo muchas gracias por visitarnos y nos miramos en el siguiente vídeo